¡Hola! Bienvenidos a mi canal cocinando algo. Este va a ser un caldo de queso y vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a utilizar tres papas, un tomate, cilantro, dos chiles verdes, cebolla, también puedes utilizar ajo si es que tienes, dos o tres litros de agua purificada, medio litro de leche o un litro, pero pues yo voy a utilizar medio litro, un poquito más de medio litro, crema, sal y pimienta. Y pues por supuesto queso fresco se pide así en la tienda o un mercado de abastos, lo corté en cuadritos moderados. Bueno, pues vamos a comenzar. Luego vamos a cortar la cebolla, media cebolla y tomatito. Después vamos a cortar media cebolla y tomatito. Le voy a agregar a un sartén poquitito aceite y vamos a agregar el tomatito y la cebolla. Los cuadros de las papas tienen que ser de este tamaño, como de un centímetro por un centímetro, ya que si las cortas demasiado grande, al momento de estarte comiéndola el caldo, al agarrar una cuchara, pues solamente va a caer una papa. Así que pues no lo hagas tan grande los cuadros de las papas. Vamos a picar las tres papas. Mientras que se está pregrisando, pues se está guisando la cebolla y el tomate, están juntándose los sabores. Y ahorita que agreguemos las papas, pues se van a guisar todo junto. El fuego de las, de aquí de las, de la cebolla y del tomate, tiene que ser a fuego súper bajito porque si no, pues se van a quemar las, el tomate y la cebolla. Ya cuando agreguemos las papas, ahí sí le vamos a subir al fuego. Voy a agregar las papas y le voy a revolver. Disculpen mi palita, pero es que no he encontrado la otra palita. Tengo este que es el de la, el de la sopa. Pero ahí te la voy a buscar. Entonces revolvemos, revolvemos, revolvemos para que se guise y se incorporen los, los sabores del tomate y la cebolla a las papas. Revolvemos, revolvemos. Y mientras que se están guisando las papas con lo, con la cebollita y el tomate. Voy a agregar pimienta. Solamente una poquita. Es pimienta a tu gusto. Vamos a seguir revolviendo. Por mientras se están pregrisando las papas, voy a lavar los chiles y los voy a untar poquitito aceite para que sea más rápido de quemar los chiles. Aquí están, aquí están, con poquito aceite y vamos al fuego. Aquí están los chiles ya en el fuego. Las papas ya están. Y es momento de agregarle el agua. Bueno, le voy a agregar el agua. Y voy a tapar. Encontré mi palita. Voy a tapar y lo voy a tener a fuego medio. Mientras que los chiles se están... Y ya me acordé la palabra, es tatemar. Una vez que se estén tatemando los chiles, ya casi están, vean. Lo vamos a agregar. Les vamos a echar una bolsita para que sude su piel y que sea más fácil de despegar la piel. Bueno, pasaron 15 minutos. Y yo le voy a agregar ya la leche. También le voy a agregar crema. Solamente van a ser como 2 o 3 cucharaditas. No quiero echarle tanta crema, la verdad. Y vamos a agregar sal. La sal también va a ser al gusto. Voy a agregar los chiles. Si se fijan, ya está hirviendo. En este momento es cuando yo ya agrego el queso porque no me gusta que el queso se desbarate o se bata. Entonces, agregué el queso y ya no le revuelvo tanto para que no se bata. Ahora sí voy a emplatar. Si supieran lo delicioso que huele, toda la casa está impregnada. Entonces, ya voy a emplatar para comer. Y listo. Vean qué delicioso. Gracias por este video y buen provecho. Gracias.